hola a todos bienvenidos al canal de selina innovaciones crochet esperando siempre que todos y todas se encuentren bien seguimos con las piezas del caparazón ahora vamos a hacer una de ellas esto esta parte y esto un par entonces empezamos haciendo esa pieza hacemos un nudo deslizado levantamos 36 cadenas ahora unimos y al primer punto siempre fijándose no torcerlo lo unimos y tejemos punto sobre punto 36 puntos vuelta 2 tejemos punto sobre punto los 36 puntos vuelta 3 entramos al primer punto hacemos un punto deslizado y tejemos 5 puntos 4 5 y un aumento así repetimos 6 veces 5 puntos un aumento toda la vuelta ya así queda ahora las vueltas 4 y 5 trabajamos punto sobre punto los 42 puntos que nos ha quedado ya así queda esta piecita ahora vamos a unir punto con punto y todo alrededor vamos a pasar punto bajo todo alrededor todo esto todo esto hasta acá vamos a avanzar luego vamos a rellenar un tantito todo esto hasta acá vamos a avanzar luego vamos a rellenar un tantito ya estamos aquí casi cerrando ahora vamos a rellenar un poquito de de fibra ya tenemos rellenado ahora lo unimos del todo y llegamos hasta acá ya tenemos rellenado ahora lo unimos del todo y llegamos hasta acá y dejamos en espera esta pieza esta pieza esta tienen que ser dos piezas iguales ahora vamos a hacer la tercera que está en la parte del centro en la parte del otro esta parte eso vamos a hacer igual solo con la diferencia de que va a ser de 42 cadenas empezamos con un nudo deslizado y cargamos 42 cadenas unimos y levantamos punto por punto en cada cadena un punto 42 puntos vuelta 2 punto sobre punto 42 puntos ahora de la vuelta 3 a las 5 trabajamos punto sobre punto esta pieza es recta a ambos lados tiene 42 puntos estas piezas terminan en 42 cada una entonces avanzamos 3 vueltas bueno ya tenemos las 3 piezas ahora vamos a unir estas piezas esta es la que hicimos es recta a ambos lados tiene 42 puntos estas piezas terminan en 42 cada una vamos a unir de esta forma vamos a unir de esta forma ahora agarramos estas dos piezas primero metemos el hilo al primer punto vean de este lado igual ahora vamos a unir con el hilo negro así punto con punto el otro lado igual con puntos deslizados así hasta terminar a este lado punto con punto ya así tiene que quedar la unión de las piezas ahora vamos a unir de la misma forma este lado nuevamente punto con punto nuevamente punto con punto con puntos deslizados terminamos entonces esta fila tejiendo de esta forma ya terminamos de unir de esta forma queda esta pieza cortamos cortamos ahora vamos a agarrar el hilo gris y vamos a pasar con puntos bajos todo alrededor todo alrededor todo alrededor hacemos un nudo deslizado agarramos agarramos una esquina y vamos a trabajar de esta forma avanzamos 5 puntos 1 2 3 4 5 ahora hacemos una disminución tomamos un punto de ese lado y un punto de este lado y hacemos una disminución y hacemos una disminución avanzamos nuevamente 5 puntos 4 y 5 ahora tomamos 2 puntos y una disminución 1 terminamos 1 2 3 4 puntos hacer así un poquito ahora regresamos damos la vuelta y hacemos 1 2 3 3 4 3 nuevamente una disminución 4 puntos 1 2 3 4 1 disminución 5 5 6 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 una disminución nuevamente dos puntos 1 2 una disminución ahora terminamos 1 2 y 3 ya que este punto saltamos 3 puntos así medio en arco arqueado tiene que quedar ahora nos damos la vuelta y rodeamos esta parte avanzamos 5 puntos 2 3 4 y 5 1 disminución nuevamente 1 2 3 4 5 una disminución terminamos con 5 puntos 1 2 3 3 4 5 ahora a este lado vamos a trabajar lo mismo que esta parte 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución, regresamos, 4 puntos, una disminución 1 1 2 3 4 5 ahora disminución, así vamos a terminar 1 2 3 4 ahora disminución, así vamos a terminar 1 1 2 1 3 4 5 y una disminución 1 2 3 3 1 2 1 2 2 2 4 5 y una disminución terminamos con 1 2 3 4 5 es todo para armar el caparazón, vean 2 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 11 11 12 12 12 12 14 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 y ya terminamos cerramos con un punto deslizado y dejamos hebra para coser a la espalda y ya tenemos ahora les indico cómo coser esta pieza a la espalda acá tenemos el cuerpo del armadillo vamos a contar de este punto de partida 2, 4, 6, 7 ahí ponemos la primera pieza que hicimos que estaba en espera ahí ahora sobreponemos encima este caparazón que tiene que llegar hasta el cuello ahí esto lo vamos a coser de esta forma bueno así tiene que quedar y acá vamos a colocar la colita ya tenemos todas las piezas de este tierno armadillo nos falta nos falta el ojito que vamos a hacer con hilo blanco y un pedazo de hilo marrón empezamos haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos ya saben ya saben que este primer punto es de seguridad o para asegurar el anillo no se cuenta 2 3 4 5 y 6 este último punto no lo vamos a cerrar sino vamos a cerrar con el color blanco lo cerramos y vuelta 2 hacemos 6 aumentos con el color blanco eso es el ojito así de fácil así quedó el ojito le hacemos zupar y si gustan lo ponen una cuentita negra acá al centro si no se queda de esta forma queda igual ya terminamos todas las piezas ahora les indico como unir o como coser armamos a nuestra tierna mascota armadillo bueno acá ya tenemos el caparazón o sea la parte de la espalda así les tiene que quedar así lo van a coser alrededor con este hilo que hemos sobrado todo alrededor ahora la cabeza la cabeza van a coserlo de esta forma vean casi está acá en el hocico toman eso y también lo van a coser alrededor hasta el punto de partida donde queda el caparazón o sea el casco ahora la cabeza lo van a coser de esta forma ya varias veces les de este tip yo lo paso con una aguja que sostenga las dos piezas cabeza y cuerpo y lo ponen de esta forma así ahí lo van a coser ahora los brazos los brazos son izquierda y derecha lo colocan en dirección casi al ojo también lo vamos a poner ahí eso es el bracito ahora la cola lo van a poner debajo de de su caparazón vean está así de arriba abajo ahí en el centro lo van a colocar y también lo van a coser alrededor al detetor al detetor ahora las patitas las patitas tenemos acá el anillo que hemos empezado y empezando del anillo lo van a colocar y lo cosen al detetor al detetor y la otra patita a su costado eso es todo para unir y para coser este tierno armadillo este bracito lo van a colocar al otro costado y los ojitos véanlo está en dirección a la nariz a partir del mentón dos cuatro puntos cuatro y la oreja empezando de de los puntos que están el hocico y empieza los puntos para la cabeza cuentan dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veinte a partir de del hocico para atrás ahí lo costuran el ojito dos cuatro repito eso es todo ya lo van a tener listo este tierno armadillo con lo cual hemos terminado el proyecto bueno acá ya tengo todo cocido ya terminado este armadillo ahí está la cola las patitas y tenemos ya listo este mascota vial que va a salir a las calles a hacer su trabajo bueno terminamos espero que les haya gustado si es que es así regalenme un like comentar suscribirse y activar la campanita para ver el próximo vídeo con otro proyecto saludos y bendiciones para todos y todas lo que con otro